Un hecho histórico, la guerra de las Malvinas, que abrió una herida profunda en todos los argentinos. Este enfrentamiento armado nos pone hoy, ya en democracia, ante el ineludible compromiso de una revisión histórica reflexiva y crítica sobre los acontecimientos que dejaron un triste saldo. Más de 600 vidas perdidas y otras tantas destrozadas de jóvenes que pelearon valientemente por nuestros derechos en aquella porción de territorio argentino. Hoy el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía. A través del diálogo consensuado y sostenido por la convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz. La patria simboliza la raíz de la cultura en la que crecemos y nos educamos. Es la tierra del hogar, la que tiene encerrada la historia de los antepasados, sus luchas, sus conquistas, sus derrotas, sin olvidar que las mismas nos fortalecen. La patria no existe sin sus patriotas y son patriotas aquellos que construyen su identidad como pueblo y como nación, aquellos que luchan por construir la verdad y la justicia, aquellos que arriesgaron su vida poder defenderla, orgullosos de pertenecer a este suelo. Es por eso que hoy, en esta mañana, hacemos un alto en la tarea educativa habitual para conmemorar sucesos de nuestra historia que no debemos descuidar ni olvidar, como lo fue la gesta de Malvinas. Bueno, como primera medida, buenos días a todos. Es difícil estar acá. Nos cuesta un montón y ver las imágenes que nos han pasado, es como si fuéramos que ayer regresamos. Como primero, quiero agradecer a usted, Emilce, por haberme invitado, a usted, señor Intendente, que gracias por todo lo que nos ha dado, a toda la gente que siempre creyó en nosotros, nos apoyan, y por tener todo este silencio que siempre tenemos, que es duro para nosotros. Nosotros vemos esas imágenes y es como si fuera algo que nos está pasando todavía. Nosotros siempre tratamos de que esto sea, y de poder llevar que estos 649 que fallecieron, de los cuales 323 un día murieron al lado mío, porque yo soy sobreviviente del crucero general Vigrano. Entonces tiene como un dolor que lo llevo en el alma, y lo llevaré hasta que me muera. Así que a todos los chicos, a toda la juventud que nosotros apoyamos, y les decimos que nos ayuden, que nosotros queremos que Malvinas algún día sean nuestras. Quizá ellos las puedan ver, que son los más chiquitos. Así que desde ya, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, por confiar en nosotros, y los esperamos hoy después de las 18, si no llueve, a la vigilia que arranca en la Plaza de las Armas de Junín. Así que el que tiene ganas de ir a estar con nosotros, vamos a estar de las 18 a las 24, esperando un minuto de silencio, porque Junín tiene héroes, que son los cuatro que están faltando, y que nosotros siempre vamos y les agradecemos porque dieron la vida. Así que de ya, muchas gracias a todos. ¿Qué decir después de este acto tan emotivo, tan lindo, no? Imágenes fuertes, palabras fuertes, pero una historia que la tenemos en 34 años, que nos va a quedar marcada, sin lugar a dudas, a todos los argentinos. 34 años, que en lo particular yo tenía 3 años, por supuesto no tenía ni idea de lo que pasaba, y gran parte de la sociedad tampoco tenía ni idea de lo que pasaba. Hemos visto algunas imágenes de revistas y diarios que nos contaban otra realidad. Cuando uno es chiquitito, cuando empieza a conocer historias y a ver la televisión, a ver historietas, va a la escuela, empieza a hacerse imágenes de héroes, de personajes, de personalidades, que lo empieza a seguir, los empieza a admirar por lo que hacen, porque en definitiva siempre luchan por el bien común, por la justicia. Y la verdad yo hoy quiero romper el protocolo, que me disculpen todos. Pero cuando somos chiquitos, tenemos héroes, admiramos a esos héroes, y la verdad que nos queremos parecer y los queremos imitar. Y nosotros, los argentinos, tenemos muchos héroes. Algunos quedaron allí, en las Malvinas, y otros, que quizás no nos damos cuenta, los tenemos acá, están con nosotros. Entonces me gustaría, si me permiten, y si las docentes me acompañan, que los más chiquititos se puedan juntar por ahí, los más chiquitos de jardín. Chiquitos así, con esta inocencia, que empezamos a admirar a adultos, que han hecho muchas cosas. Y me gustaría que, por favor, los verdaderos homenajeados, los veteranos también se pongan de pie, y estén aquí, los abandeados. El año pasado, desde el Consejo Liberante, se los declaró Ciudadanos Ilustres. Pero a mí la verdad que, como me gusta, me gusta leer historietas, y me gusta, disfrutaba de chiquito, como mis superhéroes, quisiera declararlos héroes, que es algo más lindo. Y que todos ustedes, los chiquititos, puedan ver que tenemos héroes. Miren acá qué grandotes, Pedro. Son héroes, son nuestros héroes. Algunos convencidos, otros obligados, por malas decisiones, y no quiero entrar en ese detalle, pero que han ido a entregar su vida y a luchar por nuestro país, por nuestra bandera. Y esos son héroes. Personas que han luchado y han dado todo por nuestra bandera. Quizás a veces, nosotros cometemos el error, y hemos cometido muchos errores en la historia, hemos cometido muchos errores de no reconocer verdaderamente el esfuerzo y el trabajo, y lo que han dado y lo que han sufrido. Y lo decía, algunos textos, lo que sufrieron después, cuando volvieron, no a esa vergüenza, cuando debían tener la dignidad y tener el placer de haber estado allí, representando a la bandera. Una canción que escuchamos, de Ciro. Una pequeña estrofa, que para mí refleja lo que simboliza. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de los fondos de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron el viento sobre el lado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaba. En un hoyo que cavaste, repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre cenar héroes. Por siempre cenar héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre cenar héroes, por siempre cenar héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. A ustedes, a los que no están, a los que han dejado su vida, son héroes. Aplausos. 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 Aplausos.